Música Hola, hoy les traigo lo que son estos sencillos que es Wicked Game Este primer sencillo es de 4 pistas incluye lo que es Wicked Game For You Our Diabolical Rapture y Wicked Game 666 Remix Este sencillo fue publicado en Alemania en 1998 es caja de plástico y este segundo sencillo fue publicado en Suecia el 28 de Septiembre igual del 98 pero este trae solo dos pistas que es Wicked Game y For You este sencillo de dos pistas es del 98 el del 96 es más difícil encontrarlo porque fue publicado en Finlandia solamente fue publicado en Finlandia este es sueco y alemán muchas gracias denle like a la página síganos en Twitter y si les gustó el video compártanlo y suscríbanse a la página muchas gracias hasta luego se me olvidaba mencionar que Wicked Game fue tomado del Greatest Love Songs y no del LP666 Waste Love sin as as a a a o a